Una mujer con amor propio hace siempre estas 10 cosas. Nunca acepta migajas por amor. Siempre espera que la relación funcione de forma equilibrada, donde igualitariamente ambos ganen, disfruten y estén plenos. Busca un equilibrio donde ambas partes no solo ganen en términos de afecto y compañía, sino también donde encuentren plenitud y disfruten juntas de las experiencias compartidas. 2. Nunca es egoísta, pero siempre piensa en sí misma. Aunque valora que la persona que esté con ella comprenda sus necesidades emocionales, también se preocupa por los sentimientos del otro, pues así como ella ama, espera ser amada. Aunque nunca se deja llevar por el egoísmo, reconoce la importancia de atender sus propias necesidades y aspiraciones. 3. Entrega el corazón, pero antes analiza si la persona con la que está realmente se merece su amor. Antes de sumergirse en una conexión emocional profunda, se toma el tiempo necesario para analizar si la persona que está a su lado verdaderamente se merece el regalo de su amor. 4. Nunca apresura las cosas, se toma el tiempo, porque su querer no es para cualquiera. Consciente de la profundidad de su afecto y la importancia de su propio bienestar emocional, se niega a apresurar las cosas en el ámbito amoroso. 5. Se incluye a ella misma. Cada plan, cada proyecto que su pareja le propone, lo atiende siempre pensando en ella, también está incluida y tomada en cuenta. Este compromiso refleja su autoestima y la importancia que otorga a su propio bienestar dentro de la relación. 6. Si siente que no se la valora como se debe, decide negociar, hacer ver que no se siente cómoda. Y si después de insistir en que no ha sido valorada, simplemente se marcha, se va. A través de la negociación y la expresión abierta de sus sentimientos, busca establecer un entendimiento mutuo. 7. Una mujer con amor propio. Está equilibrada. No dedica todo su tiempo a una relación. También distribuye su atención entre amigos, familia, trabajo, aficiones y desde luego ella misma. Manteniendo conexiones sólidas con amigos, familia, trabajo, aficiones y crucialmente consigo misma, ella asegura que su vida sea rica y completa. 8. Se cuida a sí misma y espera lo mismo de su pareja. Una mujer con amor propio sabe que merece lo mejor y por eso cuida lo que come, cuida de su piel, cuida de su salud mental y espera que su pareja tenga esos tratos de cuidado hacia ella. Porque ella sabe que lo merece. Reconoce y valora su propia dignidad, cuidando meticulosamente su bienestar físico, emocional y mental. 9. Una mujer con amor propio nunca apuesta su libertad por amor. No cree en el amor sufrido o donde se debe apostar la piel. Antes bien, sabe que un buen amor es aquel que aporta, no el que quita. Rechaza la noción de un amor sufrido o sacrificios extremos, reconociendo que una relación saludable debe ser una fuente de enriquecimiento mutuo en lugar de un drenaje emocional. 10. Una mujer con amor propio busca que la relación sirva para que ambos crezcan. Si nota que la relación solo la hiere, la desgasta o la llena de heridas el corazón, entonces igualmente se marcha. Su firmeza radica en la comprensión de que una relación debe ser una fuente de apoyo y desarrollo, y no un obstáculo que obstaculice el crecimiento individual. ¿Eres una mujer con amor propio? Si es así, escribe en los comentarios. Soy una mujer con amor propio, y merezco ser tratada con respeto. De esa manera vamos a promover un ambiente de aceptación.